Buenas chicos, bueno, ojo de muy buenas las chicos, bueno a todos, eso es un nuevo vídeo de las 3 y 33, es que si dejáis un like y un favorito a estas horas ayudáis un montón Y bueno, básicamente gameplays, bastante gameplays filtrados, he podido rescatar unos pocos, un poco material, podríamos decir, de todo lo que habían ido eliminando y demás Y de hecho los vídeos que tenéis en la descripción, os digo que los van a ir eliminando, así que ya os aviso, el que avisan no es traidor Van a eliminarlo, pero vamos, de una manera bastante rápida, pero si hacéis una búsqueda de más, podréis encontrarlo, simplemente ponéis Infinity Warfare en el buscador de Youtube Y última hora, o por su vida o demás, encontraréis Básicamente en los gameplays se aprecia que se parece bastante a Advanced Warfare y BlackOpster, podríamos decir, mezclado, ¿no? Pero se parece más a Advanced Warfare, veremos a ver esto cómo encaja en la gente y demás, si le acaba gustando o no a la gente Pero por ahora tiene esa pinta, podríamos decir También decir que vuelven los especialistas, tendremos una serie de especialistas para elegir antes de empezar la partida Y luego también vuelve el campo de tiro, ese campo de tiro que podíamos practicar antes de empezar la partida y demás Y también hay un gameplay del Multi-Decos 4, de Modern Warfare Remastered Tened en cuenta que los gameplays se van a ver bastante mal, son capturados off-screen Y además es en la Call of Duty XP, o sea que quedan unas 15 horas más o menos para el rival del multiplayer Donde podremos ver a más resolución el trailer, posiblemente Así que nada, os dejo todo en la descripción, hago el vídeo rapidito, rapidito para que le echéis un vistazo Y analizaremos todo con más calma más adelante, pero también tenéis la lista de las ventajas Todo lo que vaya encontrando lo pondré en la descripción para que os vayáis nutriendo ahí de cositas buenas, buenas, buenas Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima ultra mega chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!